Señores, buenas tardes a todo el país y buenas tardes al mundo. Decir que hoy la República Dominicana se convierte en noticia mundial porque ha muerto en un hotel de la zona colonial de la ciudad de Santo Domingo el actor Ray Liotta, un hombre de grandes connotaciones en el mundo del cine. Estaba rodando una película en la República Dominicana. Me dicen que estaba acompañado de otros actores. Él dormía y lo encontraron muerto en su habitación. Hasta ahora no hay ningún experticio médico legal. Se supone que allí van a acudir los médicos forenses para determinar de qué murió este actor. No obstante, ayer estaba yo anoche viendo una película de él porque me gustaban sus películas. Ustedes saben que desde hace un tiempo, desde la época de la película La Habana que rodó aquí Robert Redford, la República Dominicana, desde entonces comenzó a tener sus locaciones, comenzaron a ser de alto interés de la industria del cine mundial. ¿Cuántos sueños tenía él? Tenía 67 años. Ah, 67. Nadie puede especular de que murió porque mucha gente ha muerto, lo ha sorprendido un infarto, durmiendo, manejando. Eso fue lo primero que pensé. O también habría que ver, que es lo primero que piensa la gente hoy en día, si había tenido COVID y el COVID le provocó algún tipo de complicaciones posteriores de salud, que eso puede haber pasado también. Él había nacido en New York, allá en New Jersey en el año 1954 y estudió actuación en la Universidad de Miami y entonces nada más dejó una hija, una hija y su novia que tenía hasta el día de hoy. Así es que para que el mundo lo sepa, ha muerto este actor de gran envergadura, trabaja en grandes producciones cinematográficas, sobre todo el cine de violencia, el cine, el cine de acción, que es la palabra más correcta. Así es que para que se sepa, ya alguien me informa que ya están aquí las principales cadenas de televisión, están ahí en la zona colonial, se supone que lo van a llevar al INACID o al Instituto de Patología Forense, a uno de esos dos lugares y tiene que ir un fiscal para levantar el cadáver y tiene que ir un médico forense. Y entonces los familiares han pedido al pueblo dominicano, los familiares acaban de pedirle al pueblo dominicano que no especule, que espere el resultado de la necropsia que habrá de practicarle a su cuerpo. Bueno, hoy la ciudad de Pedernales está de fiesta. El presidente de la República, Luis Abinader, que vino anoche de su periplo por Suiza y Estados Unidos, arrancó para Pedernales a dar el primer picazo para la terminal de cruceros. El gobierno, con el apoyo del sector privado, va a comenzar para iniciar ya el despegue definitivo, de manera turística de Pedernales, un acto majestuoso donde acudieron los principales funcionarios del gobierno y donde el presidente de la República habló y oigan lo que dijo, la reforma policial va a caiga quien caiga y que nadie le va a torcer el brazo y que él sabe que lo que está ocurriendo con la delincuencia son sectores que se resisten, que se resisten a la reforma policial que ha planteado su administración. Buenas y sabias declaraciones del presidente de la República, el país necesitaba una proclama, ¡Presidente! y hay que ir para la calle a enfrentar a los delincuentes. ¡Caiga quien caiga! No, caiga quien caiga. La reforma policial del presidente dice que va como quiera. No importa que se oponga, que se oponga. Así es. Y si hay que partir en cuatro, cualquiera hay que hacerlo. Así es, excelente. Porque la policía hay que darle al pueblo dominicano una policía decente, como él dice, respetuosa y garantista de los derechos del individuo. Totalmente de acuerdo. De los derechos individuales. Así es que saludamos y yo creo que esta vez Pedernales es una realidad. Amén. Es una realidad. Miren, Germán Brito, Procuradora General de la República, instruyó a los fiscales de nuevo para que se conviertan en supervisores de los cuarteles de la policía y en garante de la integridad física y mental de las personas que sean detenidas por la policía. Creo que esta advertencia y esta instrucción de la magistrada procuradora es oportuna. Le contestó a Roberto Santana. Sí, le contestó a Roberto. Le contestó a Roberto. Sí, le contestó a Roberto. Pero creo que es oportuno que los fiscales sepan su responsabilidad. Le recuerda a Roberto Santana, asesor en materia penitenciaria del Poder Ejecutivo, que ella actuó como dice la ley y dice que no podía afectar el proceso que lleva a cabo la Procuraduría General de la República. Yo creo también, a veces las polémicas, Michael, son buenas, porque las polémicas provocan reacciones y hacen vivir a la unión pública. A veces tú dices, bueno, ¿y en qué? Tú has hablado de una senadora que no habla, en estos diatros no habló. Entonces, es importante que estos temas estén debidamente sobre el tapete. No ha salido públicamente, pero ayer incautaron un cargamento, un arsenal de armas destructivas. Miren, señores, y hay dos muchachas detenidas. ¿Aquí, aquí? Claro. La trajeron en un furgón que fue incautado por aduanas. Aquí actuó Servicio de Inteligencia. Mira la muchacha, una de ellas. ¡Jovecita! Y un jovencito. Oigan, ¿sabe dónde tenían las armas? La tenían en olla de presión que importaron de Estados Unidos. Y en el horno de una estufa, un arsenal, por ahí está la foto. La ocuparon en una vivienda de Santo Domingo Este y en ese carro rojo que está ahí. Aquí actuaron la dirección de aduanas, las autoridades norteamericanas y la Policía Nacional Dominicana. En una operación conjunta. Y entonces, si ustedes ven el calibre de las armas incautadas, entonces, se supone que en 48 horas los apresados deben ser presentados ante un juez. Armas de harto calibre. Yo no sé qué estas muchachas hacían con ese carro cargado de armas. La verdad es que eso casi no ha trascendido. Eso lo supe yo anoche cuando ocurrió. Y entonces, eso ha ocurrido. La verdad es que, vamos a ver, aquí está trabando muchas armas. Sí. Se le ha dado un golpe duro al narcotráfico y a la ilegalidad. Sobre todo en los puertos, sobre todo en los puertos y aeropuertos, donde hay en la frontera. Miren, esto no es una majuilita. La información que hay, que no la traen los periódicos, pero que a mí me mandaron los cuerpos. Pero por respeto a la dignidad humana, no pongo la foto. De los atracadores de los mameyes, se llevaron dos ya. Ajá. Se llevaron dos. Ya se llevaron dos a tiros. Lo van a resolver. No puedo poner las imágenes porque no vale la pena, además. Están muy fuertes. Son muy fuertes las imágenes. Bueno, el primer encapuchado, Merva, que sale, ese es uno de los que se fue, Michael. Van dos ya. El primero que sale, el flaco que sale, ahí encapuchado, ese es uno de los muertos. Dos. Pero atiendan esto. ¿Me puedo agarrarlo vivo también? Esa camioneta que ustedes ven en el fondo del video. Ajá, ajá. Fue que ellos perpetraron un atraco en Higüey. Ajá. Y despojaron a los propietarios de esa camioneta. Con esa camioneta, de Higüey para acá, perpetraron otro atraco en Juan Dolio. Y después que atracaron en Juan Dolio, esa camioneta duró ahí al frente. Pero más para acá, cuatro horas esperando que venga el dinero. Mi sagacidad periodística me lleva a decir que ahí hay un soplón en esa bomba. En esa estación hay un soplón que le dijo, el dinero lo recogen en tantas. Porque ellos fueron directos. Claro, no, que estaban esperando. Sí. Estaban esperando que en esa camioneta blanca recogieron el dinero de por lo menos seis estaciones, dependiendo del gas por vano. Entonces, ya como estaba el dinero y eran cerca de las siete de la noche, ellos entraron a buscar ya el gran alijo que había ahí, el gran cúmulo. Las autoridades hablan de seis y siete millones. Los informes que yo tengo que son 20. Los informes que yo tengo desde el mismo sábado, hoy tú sabes que yo estaba... Tú dijiste que eran 20. 20 millones de pesos. Ahí lo que se dice es que eran 20 millones de pesos. Entonces, bueno, creo que deben ser cinco o seis los atracadores, pero ya hay dos, hay dos menos. Hermanos, la policía debe confirmar si es verdad. Miren dónde van. Ahí hay cuánto van. Acuérdense que hay uno que maneja, que es el que le da para adelante y para atrás al guagua. Y uno también es que sale y abre la compuerta para ir tirando el dinero, porque no lo acotejan. Tiren eso como quieran. O sea, esa operación llevó tres atracos el mismo día. Entonces, ahorita hubo otro atraco. O sea, es todos los días. Bueno, pero el presidente, tú lo acabas de decir, en Pedernales ya oficialmente declaró que la reforma policial va. Eso es importante. Que ten cambió el comandante de la policía. Ten, que hay que cambiarte a ti. Ten cambió, oye, cambió de qué. En Santiago. Pero ten, la capital no se puede andar. Al que hay que quitar es a ten. Al que hay que quitar es a ten. Yo no sé qué es lo que hay que hacer, pero necesitamos soluciones rápidas para esto. No como dice Chu, que tengan calma. Tengan calma. Bueno. Bueno, el que no se para es el ministro de Obras Públicas. Estaba claro. Va para Niguas. No te desesperes, va para Niguas. Va para Niguas. El ministro de Obras Públicas acudió a supervisar la carretera de Los Coquitos allá en Monteplata. Hacienda Estrella a Los Coquitos. Ah, en Los Coquitos. Ahí estaba el ministro de Obras Públicas del INE, Ascensión. Estaba supervisando. Exacto. He dicho que el éxito de esta gestión de Obras Públicas es que ya no se dan contrato grado a grado. Es que Obras Públicas ha asumido de manera personal la ejecución de este presupuesto. Y por eso tú ves que están afaltando prácticamente todo el país. Sí, sí. Entonces, eso es importantísimo. A mí me encanta Monteplata. Si el dominicano supiera la potencialidad de Monteplata en materia de ganadería. La provincia es heralda. Pero tú te das cuenta. Ahí es que están los haitices. Entonces, excelente el trabajo que está haciendo el ministro de Obras Públicas. Y está personalmente vigilando lo que está haciendo. De igual manera, está el ministro de Estado de Educación, ese amigo Roberto Furcal. Sostuvo una reunión con el sector privado educativo. Y allí lo exhortó a sumarse al nuevo modelo de educación para vivir mejor. Propuso una mesa del diálogo que permita, ¿verdad? Constituir un espacio de superar las diferencias y las desigualdades. Son dos ministros que están fajados campana a campana. Creo que ahí hay esperanza, Michael Miguel. Siempre habrán detalles como en todas las operaciones del Estado. Pero creo que el presidente Abinader, por lo menos, con estos dos ministros, ven coche. Porque el presidente no tiene que ir. Tú sabes lo que tú estás encargado de un departamento o de una institución. Y tú estás permanentemente vigilando lo que está ocurriendo. Esa es la responsabilidad de un servidor público. Así que muy importante esta parte. Bueno. La situación del Congreso Nacional. Acaba de aprobar el Senado un proyecto por 660 millones de dólares, Michael, para terminar la presa de Montegrande. No me estés mirando como los ojos, como... No, porque... La deuda externa es para arriba, ¿qué va? Michael, mira. Yo creo que tú te vas a morir de hambre en la vida. Porque como tú no coges prestado, que yo lo dudo, ¿eh? Yo lo dudo. Tú coges un prestado, lo que pasa es que tú te quedas agachado. Vamos a dejar el país en un chéle que no se haga nada porque no se puede tomar prestado. No. Una presa es un espectáculo. No, con esa presa hay que terminarlo ya. Pero, Michael, tú has sido el promotor de la agropecuaria, de la agricultura. Por ejemplo, yo soy de San Juan. Y no voy a mi pueblo a seguir al muro de la presa de Sabaneta. Y viendo a Nayoni que está ahí, nada más digo, caramba. Frente a la presa está Santiago, que son 60 kilómetros por ahí adentro. Yo sé que algún gobierno la va a hacer. Si yo, por ejemplo, fuera Nayoni, por ejemplo, y hacen esa carretera, la miro a ella porque es la Santiago que está aquí. Johnny, qué buena está Caroline, ¿eh? Caroline aquí, ¿no es? Qué dura. Tú ves a Caroline de Parla. Johnny, tú ves a Caroline de Parla. Mira, dice, diablo, qué muerte está dura. Te voy a pedir públicamente. Te voy a pedir dos cosas. Primero, que me invite al psiquiatra José Silier, que es muy atípico, no es un psiquiatra que él quiera, para que él me define esa personalidad. Enamora a toda la mujer y no pega una. Hay que ver cuál es una. Y dos. ¡Ay, mira, angelito de Dios, mira! ¡Va, va, y yo! ¡Ale! Y dos, Érico Zapata. Yo te bendigo, un abrazo. Besos para ti, te queremos. ¡Ya, mira, Ale! Johnny, mira, Ale, Johnny, mira. Anota esa, Érico, y anota otra. Anota otra. Ya voy a pedir públicamente para ser guionista del programa. Quiero que invite un día de esto a Juan Luis González. ¡Ah, sí! La voz oficial de Joaquín Malaguer. ¿Está enfermo? Hay que, hay, no, no, no. No hace mucho yo lo vi, me topé con él. Es una de las voces de la estrella importante. Pero mira, cuando hablo de las presas, las presas tienen una gran particularidad. Primero, son generadoras de energía, algunas, y otras sirven para la irrigación. Sí, sí, claro. Y el otro componente es para el consumo humano, o sea, para alimentar a los acueductos. Entonces, esa presa, esa presa, esa presa de Monte Grande, y la ubicación de la mina que quieren explotar, ¿están cerca? La presa... La presa de Monte Grande y la mina. No, 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 no. No, la presa de Sabaneta... Ajá, Sabaneta. Está en San Juan. Está en el Ingeñito, en lo que es la cordillera central. Ok. Tú sabes que la cordillera central divide al Cibao con el sur. Sí. Por eso es que por San Juan, por ahí atrás, tú sales a restauración por Elia Piña. Sí. Y en el caso de Santiago, tú sales a San José de las Matas. Ok. Tú sales. Entonces, el muro de la presa es... Yo no sé si tú has ido. Es un espectáculo. Sí, yo he ido. Entonces, la presa de Monte Grande, yo creo que una obra iniciada por Danilo Medina, y que el presidente Abinader dijo que le va a dar continuidad por la importancia que tiene. De manera que una obra, te repito, una presa tiene esos tres componentes. Agua potable. Tiene cuatro. Agua potable, energía eléctrica e irrigación. Pero ríete ahora, ¿qué son las presas? Donde hay presas, no hay inundaciones, porque las presas con sus lagos recogen el agua, y entonces tú puedes regular y conservar el agua. Esa es la importancia de las presas. Por lo tanto, Cuba tiene casi 300 presas. 300 y pico tiene Cuba, que tiene menos río que nosotros. Por ejemplo, yo te he dicho a ti que si yo fuera presidente de la República, así que hablar con ustedes, yo hiciera una presa en el río Soco, de San Pedro, y esa agua la trajera hacia la capital. Y no se le entregó al océano. No, exacto. Claro, el mar. El mar tiene demasiado río. Le entra demasiado río. El agua del Soco se pierde, se vuelve sal ahí en el mar. Entonces tú le agarras esa agua y la llevas a Boca Chica, a San Pedro de Macorís. O sea, lo que te quiero decir es que las presas juegan ese rol a través de canalización, que es lo que se está haciendo. Yo estoy, Michael, en esta parte de acuerdo con ese préstamo. Yo creo que ese préstamo es importante. Parece que Ericko está en el campo arriando burro, diciéndome que termine. Miren, ¡Ojo dominicanos! ¡Ojo pelado con las AFP! Se han inventado, oigan, la verdad es que estos son unos charlatanes grandes. Oigan lo que plantean ellos. Que todos los familiares de los afiliados fallecidos que vayan, que les van a entregar su cuarto. ¡Charlatanes! Porque ustedes saben que eso es una estafa. Eso es una estafa. Ahora están planteando y andan ahí en un periplo. Déjenme decirles que la AFP paga millones de pesos de bocinas para oponerse al fondo de pensiones. Decirle a los charlatanes de la AFP que Perú acaba de aprobar el cuarto desembolso de los fondos de pensiones. Día 10, es decir, que lleva un 40% de los fondos entregados. ¿Tú sabes de cuánto asciende el último desembolso? No, no, lo tuyo que yo quiero saber. ¿Cuánto tú tienes? Yo tengo en los fondos míos, no lo voy a ver nunca, se lo van a dejar a mi esposa si me muero. Sí. ¿Cuándo? a buscar excusas para no entregárselo a ella. ¿A cuánto asciende lo tuyo? Cuando yo me muero, que espero morir, yo fuera de gobierno y se lo diera antes que ese hombre no, 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 mira, no, mira, cuando yo muera van a ir al cementerio cuando me van a enterrar y va allí un tipo de la AFP y le va a decir a mi familia, él tenía, yo tengo hoy día 900, 2 millones, 967 mil pesos. Ah, pero tú tienes uno cuarto. Si me devolvieron a buscar excusas para no entregárselo a tu familia. Si me devolvieron ese dinero, yo creo que dejara de madrugar. Lo que estoy diciendo es que no se dejen allantar con esa propuesta. Las bombas se salvaron. No. Tú me haces a mí. A pequeñazo limpio. Tú me haces a mí. La capitaliza. Tú me haces a mí lo que eres tú un botarate. A los dominicanos, si quieren 2 o 3 mil pesos, digan delante, Michael Miguel, que la revolución es un hecho. De una vez. De una vez. Entonces, finalmente, en esa parte, lo que quiero decir es, lo que sí, lo que quiero decir es que no nos dejemos allantar de esa propuesta de la AFP. Eso es un biberón. Eso es un mareo. No, señores de la AFP. Los legisladores como todos están comprometidos con el gran capital y la mayoría no se atreven. No hay un legislador solamente, Pedro Botello. No se atreven porque son son alcahuetes del gran capital dominicano. No se atreven a modificar esa ley. Pero aquí lo correcto es que se modifique la ley de seguridad social. Cuidado, Santi. Que se acaben los rebotes en las clínicas. Ellos no le topan a ninguna de esas leyes, a nadie. A nadie. Miren, me voy a con este último tema. ¿Te vas? Sí, ya. Voy a terminar. Por eso planteé que traigan a José Silvia aquí. ¿Qué está pasando con la sociedad norteamericana? ¿Por qué? Señores, mira, yo, hay una película que se llama Pompeya. Me gusta porque es la destrucción de todo. Dios ahí metió, ya tú sabes, su ira la va a meter ahora con lo que voy a decir. ¿Cómo es posible que Estados Unidos que se ha creído el gendarme del mundo tenga una sociedad tan violenta y que se... Yo leí aquí ayer la enmienda 2 de la Constitución de Estados Unidos que establece que es un derecho portar y comprar y tener armas. Pero ven acá. Por favor. Este muchacho que aquí, yo creo que Merma puso una foto. Yo puse una foto de él con una falda, oye, vestido de mujer, del asesino. El antisocial. Sí. Moñú, deflecao. Yo pienso que quería ser mujer y entonces, pero oigan esto, lo más grave, dice la madre, tú sabes que la madre no miente, son buenos niños. Ese muchacho nunca expresó una acción de violencia. Pero mira, se le ve en la cara que no es normal, que no era normal. No, pero ¿quién lo hizo así? Pero atienden otra cosa y esto va para ustedes, todos. Él alega en los días que él estaba, o que él estudió en esa escuela, que a él lo mofaban, le hacían bullying. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? Aquí a la gente tiende a hacerle bullying al otro. Y ahora no matan gente por eso, pero yo recuerdo cuando era niño. Sí, claro. Nosotros sabíamos, eran relajos. Exacto. El bullying era por tartamudo. Era por tartamudo el bullying. Su tartamudez. Pero para que tú veas el peligro, cómo murieron personas inocentes con lo que a él le pasó en el pasado. Mira la falda, mira la falda. O sea, también la sociedad empuja a un joven a cometer un acto de naturaleza. Lo que no es sorpresa es que a cada rato, yo narré ayer de un familiar, ¿verdad? Yo digo esta vaina, pero yo sé que mi familia no está de acuerdo que yo lo diga. Yo dije aquí ayer que tengo una sobrina que nació en Estados Unidos. Su papá es norteamericano, Prieto, de verdad. Oye, y cuando ella fue creciendo, ¿tú sabes lo que él dijo? No va a estudiar en una universidad estadounidense. Va a estudiar en la Pucamayma. ¿Sabe por qué? La seguridad. Yo le he hecho hablar un poco español a él y él tira también, igual que yo. Él me dijo, es que tú sales y a trabajar y no sabes si va a aparecer un loco y mata a 50 en una escuela. Entonces, fíjense cómo ellos, independientemente de la situación que tenemos, en gran parte, nosotros por ese lado estamos mejor. Aquí lo que hace la gente es que se tira del puente, lo único. Y ya para terminar, sí tenemos que ponerle atención a los feminicidios. Eso hay que pararlo ya. En gran parte, el agresor es el hombre que se cree dueño de la mujer y que no acepta que... Yo tengo una cláusula hace muchos años y con esto termino. Dejemos esa vaina. Yo me casé, estoy casado. No sé si soy feliz para mucha gente, pero tengo 30 de los grandes casados. Hoy te voy a decir una cosa. Yo tengo una cláusula y se lo he dicho a mi esposa. Hasta que la muerte no se pare. No quité esa vaina y esa cláusula que diga lo siguiente. Con esto termino. Hasta que el amor acabe. Se acabó. Eso es bueno que Giselle lo tenga claro. El decirme que no, que no, que no, que no, que no siempre. Eso puede causar un monstruo en mí. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Johnny Vázquez concluye su trabajo aquí en De Extremo, Extremo, Violeta, la profesional de esta empresa lo despide con su patrocinador. Gracias a nuestros amigos de Horto Implante, Centro Dental, Doctor Cabral. En Horto Implante brindamos la seguridad de una sonrisa perfecta y renovada con más de 20 años de experiencia en odontología. Estamos ubicados en la avenida Enriquillo, autopista San Isidro y jardines metropolitanos en Santiago. Horto Implante, atrévete a lucir esa sonrisa que siempre has deseado.